Al entrar en contacto con el aire, los metales, excepto el oro y el platino, desarrollan una fina capa de óxido. Esta capa, también llamada capa de óxido primaria, protege el metal subyacente. La humedad ataca la capa de óxido primaria de los materiales ferrosos y la destruye, causando corrosión en los metales. Así es como se forma el óxido. Este proceso puede prevenirse usando embalaje VCI. VCI son las siglas en inglés para los inhibidores volátiles de la corrosión. Estos inhibidores se evaporan constantemente de los materiales VCI, como los papeles de embalaje VCI que rodean las piezas protegidas. Forman una capa protectora en la superficie del metal y estabilizan el óxido primario. Así la humedad ya no puede atacar más. Los productos VCI probados y testados incluyen los papeles anticorrosivos Master Shield, Power Shield y el film protector anticorrosivo Premium Metal Guard. Los productos embalados permanecen resplandecientes y libres de corrosión. Con décadas de experiencia, Antalis Packaging encontrará el embalaje anticorrosivo ideal para usted. Simplemente llame a Antalis. Antalis Packaging. Better all round. Mi nombre es Mario Clos, ingeniero de embalaje en Antalis Packaging. Embalaje. Llame a Antalis.